Mediante la resolución 1513 del 22 de septiembre de 2021, el Ministerio del Interior convocó a las organizaciones comunales de todo el país para que eligieran los dignatarios el domingo 28 de noviembre. Urrao también cumplió con este significativo proceso. La elección de mesas directivas en estos momentos de acciones comunales hace que en las comunidades como tal haya esa unidad, ese respeto entre nosotros y que haya un liderazgo. La participación de la comunidad en todos los procesos y a través de eso buscamos que la comunidad participe en las juntas de acción comunal para que busquen el mismo desarrollo de la comunidad, tanto a nivel personal como comunitario. Entonces la idea es comunidad ante todo. Para el caso de la localidad se eligieron 95 juntas de acción comunal, las cuales son representadas al menos por 400 dignatarios y unos 2.000 asociados. En esta jornada se eligió también los conciliadores, los representantes de AASO comunal y los comités con que cuenta cada comunidad. Gracias a Dios los reportes en que recibimos el comité electoral no tuvimos ninguna novedad. Afortunadamente todas las juntas de acción comunal pudieron hacer sus elecciones el día 28, donde se pudieron reorganizar nuevamente y elegir esos dignatarios, que son quienes realmente comienzan sus funciones el primero de febrero, de antemano pues darles unas felicitaciones muy grandes a todos ellos que inician este nuevo proceso. Las juntas de acción comunal son una organización social, cívica y comunitaria de naturaleza solidaria, sin ánimo de lucro, de carácter privado, autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, compuesta por los habitantes mayores de 14 años, con el número de afiliados, que en el caso de las veredas son de mínimo 20, y en los barrios 75, que se organizan con el objetivo de solucionar los problemas más sentidos de su comunidad.